Otro mundo es posible, porque iré a pasar a la montaña Desde abajo ya hay que ir a la voz, en la del corazón Cambiamos bien descanso, del fin vino la cargó Corre por eso la luz, confluyamos en mañana A seguir la campaña, el flechado ha satisfatado Pensando y aprendiéndole su lucha y su camino De estos pinches tamatistas dan a cambiar su destino Dejándole la guerra a poder que el capitán Construyendo este partido a este nuevo memoria Corre por eso la gente se acaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!